¡Taca! 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 Oye, ¿qué everlasting está chiquito? ¡Mira, Richard! ¡Mira nomás! ¡Un niñito! ¡Un mediometo chiquitito! A ver si se sabe el paso de la chaquetita al mediometrito A ver mi mediometrito, aviéntate el paso de la chaquetita ¡Eh! 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 Desde León, Guanajuato, México León, Guanajuato, México Nace una historia Un sonido que marca la diferencia Que marca el ritmo y el sabor Con su estilo y su música Vamos a bailar Son los pequeños que ya nos acompañan Sabroso Nuestro inicio fue Nicolás Romero, Ciudad de México Agradeciendo también A la Ciudad de Puebla, Pachuca Querétaro, Tijuana Baja California Cabo San Lucas, Ixmiquilpan Hidalgo Tlaxcalita La Bella Moyotzingo, Tlapa de Guerrero Tlapa Guerrero, Veracruz Ciudad Cerdán, Acatlán Ah, y no podría faltar El Barrio Bravo de Tepito El Callejón de las Flores Garibaldi Y hasta TV Azteca Y hasta TV Azteca Y todos los lugares que hemos pisado Con paso firme Gracias, muchas gracias por tu apoyo Toluca para allá Toluca para acá Todos los chicos a arte Cholomín Ya llegamos ¿Para qué te contamos más? Si estás a punto de vivirlo El sonido que es de la gente para la gente Porque nosotros solo estamos para servirte De León Guanajuato para el mundo Con ustedes Sonido Ya llegó el bocho Sí, en vivo y a todo color Claro que sí, mis amigos Gracias a toda la gente que vino A divertirse con nosotros Hoy les vamos a presentar en primer lugar A mi bochito que fue el primero Que salió en el primer video de las redes sociales El famosísimo bocho Taca, 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 taca La recua La recua La recua, mi bochito Bebe leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Taca, 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 taca A mí está en la chaquetita, mi bocho Está en la chaquetita y la richa Eh, 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 eh A ver, mi bocho La porra te saluda, mi bocho Y luego se deja venir Que baila el medio metro ¡Taca, taca, 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 t Que baile el medio metro Todo mundo arriba El paso del chavito medio metro Eso, 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 eso Como dice el patito Juan medio metro Obedece a tu mamá Eh, eh, y también a tu papá Eh, eh, a medio metro Vamos a dormirichas que ahí viene la famosísima cholondrina Señores, ahí viene la famosa cholondrina Eh, 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 eh Todo el mundo arriba, con la mano arriba Ahí está la cholondrina de Sila Guanajuato Está con nosotros, a cholondrina Eh, 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 eh Ahí medio metro, ya llegó el bocho, ya llegó la cholondrina Ya está con nosotros Vaya, vaca, vaya, vaca Eh, 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 eh Ahí viene desde Catecumbia mi Richard Grábale desde Catecumbia, ya llegó La pequeña Nicol, le está con nosotros La pequeñita Nicol Taca, taca, taca Ahí viene la guitarrita Richard Ahí viene la guitarrita Eh, 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 eh Puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo Taca, 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 taca Eh, eh, eh ¡Aviéntales el vibrador, mi Nicola! Ahí te va el vibrador Richard ¡Ah, Nicol! Mira, medio metro ¡Que bale el medio metro! Eh, 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 eh Ya llegamos, vamos a aventarles por último de una vez desde las tierras de Hidalgo Ahí viene el famoso Chaputín Colorado, ándele Chaputín Colorado Su manita de puerco, ir a Julian, ya llegó el Chaputín Colorado La baila mi bocho, ya llegamos Miren nomás mis amigos, muchas gracias de parte de Sonido Pirata Las cámaras de Richard TV, grábale, grábale Peña Y gracias a toda la gente que hicieron posible este evento Gracias por invitarnos a estar conviviendo con toda la gente De las cinco Hidalgo de hoy, muchas gracias ¿Qué? El hermano chiquito del medio metro ¿Ahora qué, medio metro? ¿Ahora qué? Mira Richard, oye qué, si sí está chiquito, mira Richard Mira, mira nomás, un niñito, un medio metro chiquitito A ver, si se sabe el paso de la chaquetita al medio metrito A ver mi medio metrito, aviéntate el paso de la chaquetita Eh, 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 eh Mira Richard, ya tenemos otro medio metro Otro medio metro para el futuro Ese va a ser para el futuro A ver, enseña, a ver si sabe el pasito de El patito Juan medio metro Obedece a tu mamá, eh, 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 eh Y también a tu papá, eh, eh, eh Pimpones un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón A medio metro A ver, para Altachas de Fines Arizona Que nos acompañe el día de hoy Que se prenda el cerro, mis amigos Todo mundo arriba Todo mundo arriba Y toda la bandera Cumbiambera sonidera TACA 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 ¡Taca, taca, 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 ¡Gracias! 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 ¡La porra te saluda, mi Bocho! ¡Gracias! ¡Ya lo que mates, Bocho! A ver, a mi Bocho le gusta que la porra lo salude. ¡Ya lo que mates, Bocho! ¡Ah, Bocho! ¡Prepárate medio metro! ¡Prepárate medio metro! Porque acuérdate que los aparatos no tienen palabra, ¿eh? Entonces, vamos a seguir adelante esta noche. Ya llegó la luz, ya le pusimos 10 pesos de luz de este lado. Vamos a ver que llegue la luz para seguir adelante esta noche en este programa. Con el medio metro, la Cholondrina, desde Silagua, Guanajuato. Ahí está el Chaputín, Colorado. También desde Hidalgo, también el Chaputín, Colorado. Es desde Hidalgo, Richard. Ahí está, para saludar a toda la gente que nos apoya allá del Gabacho. Este video, un saludito para ellos. Hasta allá hasta el Gabacho, para toda la gente que está allá en el Gabachito. Saluditos para ellos. Todos los calaverudos de Ismigilpan. De Ismigilpan Hidalgo, ahí están los calaverudos. A ver, mi Richard, vamos a ver que ya llegó la luz, mi Bocho. Bochito, ya llegó la luz, Bocho. A ver, mi Bocho. Ya lo que mates, Bocho. Ya lo que mates, Bocho. ¿Dónde está Don Ramón? Bueno, Richard, que ya contamos hasta con Don Ramón de este lado, Richard. A ver dónde anda el Ramón, porque próximamente le vamos a presentar hasta la Bruja del 71 de una vez. ¡Ándale, medio metro! ¡Ándale, medio metro! ¡Y toda la bandera, cumbiambera, sonidera! ¡Ya llegamos! ¡Ya está bailando el Bocho, Richard! ¡Ya está bailando el Bocho! Échale el Bocho, échale mi Bocho ¡Échale mi Bocho, el paso de la chaquetita, mi Bocho! ¡ÉÉ É É É É É É É É è'm! Vale, pandita Mira nomás Ándale, medio metro Que baila el medio metro Solito el medio metro Mira nomás Ya se va bailando el medio metro, Richard Ándale, medio metro El paso del caballito, medio metro Ándale, Marcos Pensarme en Virayaca, en el caballo Ándale, Marcos Ándale, medio metro Puro cabenceo Puro cabenceo Ándale, bocho Que baila el bocho Ya se va bailando la cholondrina, Richard Mira nomás Sabroso Ya llegamos Ándale, bocho Ándale, minicón Ahí viene la guitarrita, Richard Ahí viene la guitarrita Grábale, peña Ya llegó el callejero piratero Ya nos acompaña el callejero piratero Ya llegamos Grábale, Richard Grábale, Richard Ya llegamos Ándale, medio coyante La luz para el de toda su gente Sí, señor De parte del bocho Cholondrina, la pequeña Nicole Vaya, vaya Vaya, vaya El morigen Venga ese sabor Venga ese sabor Ándale, bocho Ya se va bailando el bocho, Richard Ahí va el paso de la cholondrina, Richard Ahí te va la cholondrina Eh, 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 eh Ah, bocho Bebe leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Ya se va bailando el bocho, Richard Esto es felicidad Ándale Échale sabor Ya se va bailando el chaputín colorado, Richard Ya se va bailando el chaputín colorado, Richard Ay, qué rico este baile Ándale, bocho Que baile el bocho Eh, 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 eh La, ta, ra, ra, ta, ra Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Ándale, mi bochito Ándale, mi bochito Ándale, mi bochito Ándale, mi bochito Avientate la recua Avientate la recua La recua medio metro Ya completamos un metro el día de hoy Esta noche Ya se ajustó el metro Eh, 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 eh Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' allá ¡Uh! Mira nomás Ándale, cholondrina Mira ese tema, Richard Vamos a bailarla Que baile el medio metro Ándale, medio metro Ya va a bailar el medio metro, Richard Mira Írala Con la pequeña Nicole Esa relación Son en los duran, Richard Son relaciones a medias Unos problemitas Eh, 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 eh Ahí medio metro A medio metro A muchos nos fascina Baila, guaracha Y la cumbia sonidera Cholondrina Y la cholondrina Mira nomás Ya nos acompaña Domingo 21 Debe Sonido paraón Ándale, medio metro Ándale, bocho Baila, guaracha Y la pequeña cholondrina Mi bocho Tira el richón Y apagala la cholondrina Pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá Vamos a bailarla Ya llegamos Venga ese sabor Todos invitados Al rodeo de escoto Primero de julio Ya nos vemos Ah, chino Saca las playeras, chino Chino Ahí mi bocho Está bailando el bocho, Richard Mueve el cholondrina Sonidera Toca la matraca Mírate ahí con sabor Mira nomás Ahí medio metro Ahí viene un salto a la muerte, Richard Ahí viene un salto a la muerte, Richard Con el medio metro Ahí medio metro Mueve el cholondrina Sonidera Toca la matraca Mírate ahí con sabor Ándale, Nicola Abriéntale la guitarrita Medio metro Mira medio metro Mira Eh, 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 eh ¡Woo! Ya llegamos Vamos a bailarla, señores Que nadie se quede sentado Parado, cuidado Todo el mundo a la pista Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Ándale, bocho Ahí va la chequetita Con el bocho, Richard Ahí va la chequetita Eh, 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 eh Ahí medio metro Suéltate, papá Eh, 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 eh Ándale, medio metro Pero qué bonito Pimpón es un muñeco Muy guapo de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Y la guaracha Y la tuya sonidera Ah Y la cholondrina Mírala, cholondrina, Richard Mírala Qué bueno es pa' bailar Qué bueno es pa' comer Así viene a ser pa' hacer Qué hacer en la casa Taca, 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 taca Ándale, cholondrina Eh, 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 eh Y la guaracha Y la tuya sonidera Ah La cholondrina Vaya, vaca Que la cholondrina sonidera, Richard Vaya, vaca Venga ese sabón Ya llegamos Vamos a bailarla Cholondrina Sonidera A los locos de taque Baila, chocumbia Baila con sabor Vaya, vaca, taca, 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 taca ¡Woo! ¡Ándale, Mediometro! ¡Sí! ¡Míralo más! A ver, Mediometro, suéltate, papacito. Avienta tus mejores pasos, Mediometro. El Mediometro no dura su relación porque siempre son a medias, ¿no? Mi Mediometro ya completa y la relación viene en forma, papá. Yo sé que usted tiene sus peditos también, ¿eh, da? Así es que, Mediometro. Vamos a bailar, señores, que se sienta el Mediometro. Sí les vamos a dar la oportunidad que se suban a bailar con la gente. La seguridad, amigos de seguridad. Vamos a aventarnos ese temita, mi bocho. Y todas las banderas, cumbiamberas, son y teras. ¡Todo mundo arriba! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ándale, Mediometro! ¡Ya empezó a bailar Mediometro! ¡Ah, Mediometro! ¡Mira el Mediometro, Richard! ¡Mira el Mediometro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, bocho! ¡Que baila el bocho! ¡Voy a la vida! ¡Ya está bailando el bocho! ¡Ya está bailando el bochito piratero! ¡Mira nomás! ¡Tablozo! ¡Grávale, Chino! ¿Dónde anda, Chino? ¡Saca la playera, Chino! ¡Ándale, bofer! ¡Mira nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Todo a mi gente de León, Guanajuato! ¡Ándale, Chaputín, coronado! ¡Échale, papa! ¡Ya está bailando el Mediometro! ¡Ahí, Mediometro! ¡Ándale, bocho! ¡Aviéntale el paso del maniquí a las cámaras de Peña! ¡Ahí te va el maniquí, Peña! ¡Eh, eh! ¡Gloria, Manila! ¡Gloria, Manila! ¡Mira mi bocho, Richa! ¡Mira lo que! ¡Ya está bailando Luis Miguel de los Unidos en México! ¡Ya está bailando Ricky Luis! ¡Ya está bailando Low Machine! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, Mediometro! ¡Ándale, Mediometro! ¡El paso del caballito, Mediometro! ¡Ya está bailando el Chaputín, Colorado! ¡Ya está bailando la Chaputina! ¡Ándale, bocho! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira mi regola! ¡Mira, lleve al bocho! ¡Ahí viene el paso del maniquí, Cuco! ¡Ahí te va, Cuco! ¡Ahí en el gabacho el paso del maniquí, Cuco! ¡Ira, irá, Cuco! ¡Ira, Cuco el paso del maniquí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya está bailando el Luis Miguel de los Unidos en México, Richard! ¡Abocho! ¡Máquina de los Unidos en México! ¡Máquina de los Unidos en México! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y toda la bandera con mi amera sonidera! ¡Ándale, bocho! ¡Aviéntale el puro cabeceo a la Nicol, bocho! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya está bailando el Mediometro, Richard irá! ¡Eh, eh, eh! ¡Ándale, Mediometro! ¡Échale, papá! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ya llegamos, échale papá, así bailamos, con Lanzico Hidalgo, todos los calaverudos de mi gilpa, ya llegó la cholondrina, cholondrina sonidera, eh, 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 toda la familia grande León Guanajuato, a Pepe, a Pepito, donde anda mi carlitos, pirateros de coraza, eh, 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 ya empezó la fiesta Richard, ya empezó la fiesta, ya está bailando Lomachín, eh, 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 ya está bailando Máquina de Fuego 501, abocho, míralo mi Richard, qué bueno es para bailar, has creado unos monstruos, has creado unos monstruos, peligro para la humanidad, abocho, eh, 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 míralo, mira Richard, míralo, ah, ah, bocho, ah, ah, bocho, ah, ah, bocho, ya está bailando el bocho Richard, ándale bocho, aviéntale el puro, el puro cabecera en las cámaras de Richard TV, ahí te va Richard, eh, 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 Ahí mi bocho Desde Tungancingo Hidalgo Ya llegamos Échale bochito Suéltate papá Mira Richard ahí te baila El paso del brinquito El paso del brinquito Mira Richard graban mira Mira Ya llegamos Ya vale peña Ya vale papá Ah peña Échale Ándale medio metro Suéltate medio metro Échale Así baila el medio metro Mira Tungancingo Hidalgo A Nicole Mira Nicole Víjala Échale 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 El paso de Santa Fe Clálico Échale 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 Está chiquita Ésta pide medio chivo Échale Échale Ahí Nicole Con la manila Con la manila Te baila el bocho Te baila el medio metro Taca 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 Ándale mi bochito Bebe leche Bebe leche bocho Bebe leche Bebe leche bocho Bebe leche Suéltala que ya camina sola bocho Esa sí ya camina sola bocho Suéltala bocho Ya camina sola bocho Míralo, 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 qué bueno es para bailar, míralo, míralo Eh, 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 eh A ver mi bocho, la porra te saluda mi bocho A mi bocho le gusta que la porra lo salude Ahí Luis Miguel de los Sonidos en la Ciudad de México Bochito A ver ¡Ah, bocho! Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Viene, 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 para toda la bandera Cumbiambera, sonidera, piratera Payaquera, caguamera Que la baila, que la goza Y en la pista, en la pista se destroza Ándale bocho Que está bailando el bocho, Richard Taca, 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 taca Taca, 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 taca Ándale bocho Mira el bocho, Richard Mira la carita del bocho, mira Mira la carita del bocho, mira Taca, 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 taca Ya ni las vuelas El bocho se come la grava como si fueran palomitas de maíz, Richard A bocho Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca ¡Vamos! 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 También balea el medio. ¡Ahí, Nicole! ¡Suéltate, Nicole! ¡Taka, taka, taka! ¡Eh! 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 ¡Paya, paca! ¡Que bale el medio. Solo el medio. Ya llegamos, vamos a verla, échale bocho, bebe leche bocho, bebe leche, vámonos bocho. Ya llegó el paso de Santa Fe clan mi bocho, hacha el pasito de Santa Fe clan, mira Richard diga, eh, 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 eh y todas la bandera cubiamero sonidera... Vamos a bailarla, échale mi niño Van Eduardo Reyes... Aquí en Sonora, vamos a bailarla, ya llegamos, ya nos acompaña la gente de Sonido Faracero, Irma Castillo, ya está con nosotros, vaya. Míquese esa voz, con cuidado, métsela con cuidado, ay, 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 esa. Eh, 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 vamos a bailarla mi bocho, ya está bailando el bocho Richard. Ya empezó a bailar el bochito, irá. Eh, 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 eh. Míquese esa voz, toda mi gente que está en el gabacho, toda la gente allá del San Luis Potoyés. Ya llegamos, poniendo el comandante Patillas, a Patillas el paso del beso canica, directo al hoyo. Eh, 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 eh. Ahí viene el paso de Santa Fe, la mi bocho. Eh, 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 eh. Ya llegamos. Ya está bailando la cholondrina. Mira la yebra. Buena pa' bailar. Ah, 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 cholondrina. Uh, eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. En ese sabor, ándale, metro metro, solito, medio metro. Esa, 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 eh, 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 eh. Uh, ya llegamos, tú la cinco y largo, así nos reportamos. Dios puede acuando, así es mi historia. Mira nomás, que baile el bocho, que baile la cholondrina. Pa' allá, pa' acá. Eh, 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 eh. Ahí viene tu pequeñito, ahí viene tu pequeñito, de medio metro. Véngase pa' acá, mi niño. Eh, 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 eh. Uh, ya llegamos. Vamos a hacer una exclusiva para el sonido con parrón de Julio Lozada. Va la nina sea Lozada. Ya sea con nosotros. Vamos a bailarla. Ya sea con nosotros el chichero, la voz. Sabroso. Uh. Ay. Da, 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 da. Ya llegamos Ándale, perementro Ya está bailando la pequeña Nicolme Richard Ya empezó a bailar la pequeñita Gírala Eh, 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 eh Vaya, venga Toda la organización Sonido de los barrios de un cinco Hidalgo, voy para allá Vaya, venga El son de barrio Ya está con nosotros Yeah, eh, eh Ándale, mocho Ya está bailando el mocho, mi llebra Ya empezó a bailar el mochito Ya está bailando el mero, 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 mero Perro, cumbia, mero, sonidero El nodo son primero Sonido con parrón Sonido con acero Sonido esperador Sonido máster Mira nomás Ah, ah, mocho Ah, mira el mocho, míralo Eh, 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 eh Ándale, baby Chaputín colgado El saludo del Julian de la Raval El carajero Donidero Piratero Vaya Vaya Eh, 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 eh Taca, 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 taca Un saludo para toda la familia Barranco Que sea con nosotros Ya nos acompaña, mi bocho Vaya 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 Ándale, bochito Un tipo cachito, bocho Un tipo cachito Eso, 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 eso Eh, 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 eh Vamos, bocho Ya llegamos Todo mundo arriba Todo mundo arriba Uh Ta, 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 ta Las cámaras de Richa TV Haciendo historia Uh Sabroso Ya llegamos Con esa canción te damos a más y a menos para el Rey de la Radio El centro viviente vivo, el Rey de la Radio Voy con Pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Uh Eh 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 Aiza